Salgo pa' la calle sin permiso Desata, tengo mi bebé y no le aviso En mi bolsillo un par de cigarrillos Entrando en la disco, enseguida organizo La botella, póngala a la mesa La allí te come pero no te besa La botella, póngala a la mesa La allí te come pero no te besa Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca Lo de ella no es una propaganda, es una propaganda Si ella corona, corona a todas las bandas Van detrás del beso, sin amores ni besos Por eso te explico bien el proceso resumido No tiene marrito, los 20 cumplidos Y no me la hablen de cupido Ni tampoco de San Valentín, la paca sin fin El único novio es Cristiano, apellido Luis Boutin En la Supreme cuando va pa'l mall, beat the ball Ella pide champaña pero no bebe alcohol En Nueva York de la quinta avenida Los Cows Visita en el triunfo y la pillas el Lincoln Rowe Tiene su expediente Aunque tú no seas soltero No son 10 ni 20 Está puesta pa'l tí que entero Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se crepa Salgo con mis amigas bien clean y fire Suelo bien, visto bien, estamos claras La envidia por la calle dispara Pero no importa, solo vestimos Gucci Ya no compramos en sala Saben la mala que a todas son patas Y por eso me tachan La vida me ha obligado a ser así Ese no fue el destino que yo le he amado He sufrido Mil problemas también he tenido Es que a pesar de todo yo sonrío Porque de lo malo ya yo me río Tiene su expediente Aunque tú no seas soltero No son 10 ni 20 Pa'l tí que entero Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se trepa Quieres que lo hagamos en la discoteca Tráigale un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca La prepa se trepa La prepa se trepa 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 se tre Gracias por ver el video.